El día de hoy se llevará a cabo el Certamen de Belleza de Elección y Proclamación de la Señora Bonita y Campesina Hermosa de Nuestro Cantón. El evento es organizado por parte de la Voluntaría Social Fe y Esperanza. Son cuatro hermosas jovencitas que estarán disputando la corona y banda para ser la nueva campesina hermosa de nuestra ciudad. Y cinco bellas damas, en cambio, estarán participando para la Señora Bonita de Nuestro Cantón. El acto se dará el día de hoy a las 21 horas en el Coliseo de Liga Deportiva Cantonal. La profesora Margot Porras de Loaiza, Presidenta del Voluntariado, nos informó más sobre el evento galante que empellecerá al Coliseo de Nuestro Cantón. Esto es en el Coliseo de Liga Deportiva Cantonal, de aquí de la ciudad, a las nueve horas. Está cordialmente invitados todos para que vayan a ser partícipes de un evento galante que lo garantizamos, es de excelente calidad. En el plano de las candidatas, ¿cuántas candidatas hay para Señora Bonita y para Campesina Hermosa? ¿Están ellas participando por diferentes instituciones, representándolos? Sí, así es. Tenemos cuatro candidatas a Señora Bonita y cuatro candidatas a Campesina Hermosa. Señoras bonitas, lindas, que representan a la Asociación de Empleados, representan a la Mototaxi Ejecutivo Tawin, representan a la Asociación de Empleados Municipales y representan al Club Social y Cultural 21. Y de la misma manera las candidatas a Campesina Hermosa. Tenemos una linda también representante del sitio La Cuca, del balneario Santa Marianita y así sucesivamente de prestigiosas instituciones y ciudadelas de nuestra ciudad. En la parte artística, ¿quién estará presentado ese día de mañana para complementar este evento galante? Sí, para complementar este evento galante se presentará el ballet del municipio de la ciudad de Machala, se presentará un artista de la ciudad de Santa Rosa y de la misma manera se presentará un grupo de danza de la ilustre municipalidad del Cantón Machala. Aprovecho para expresar el agradecimiento a todas las instituciones que nos han ayudado. En realidad saben y comprenden que esta actividad es la que nos sirve para tributar nuestra ayuda a las personas que más lo necesitan. Deme la oportunidad de agradecer al GAD del Cantón Arenillas en la persona del señor profesor Franklin Jiménez. Agradecer al GAD del Cantón Guaquillas en la persona del abogado Manuel Aguirre Piedra. Agradecer al GAD de Machala en la persona del profesor Carlos Falquez Batallas. Agradecer al asambleísta Rocío Valareso. Agradecer a los medios de comunicación, a este medio tan importante, tan necesario y tan dispuesto a la colectividad del Cantón Arenillas. Agradecer al Diario El Nacional, agradecer al Correo. En realidad me faltaría tiempo para agradecer a todas y cada una de las personas. A las instituciones, a las señoritas que participan como candidatas a Campesina Hermosa. A los esposos de las señoras que muy gentilmente van a participar a ellos. Mi especial agradecimiento porque sin ellos nosotros no podríamos hacer esta labor tan importante como es la labor social ante nuestros semejantes. ¿Cuántos años vienen realizando los eventos? Este evento ya se lo viene realizando a lo largo de unos ocho años. Las presidentas que han tenido también el honor y el privilegio de representar al voluntariado ya lo han organizado, ya lo han hecho. Lo que estamos nosotros es cada año puliendo. Porque ese es el reto. Hacer las cosas cada día mejor. El jurado calificador no pertenece a la ciudad de Arenillas, son de otro cantón. Y bueno pues, y yo en calidad de presidenta, por favor, ofrezco una elección idónea. Los señores del jurado calificador, ellos son las personas encargadas de elegir. Y nosotros como voluntariados solo nos queda agradecer a este hermoso pueblo del Cantón Arenillas por darnos la mano. Porque eso es, hemos venido a este mundo para darnos la mano y ayudarnos unos a otros. Aceptándonos con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y que los defectos y que los errores se conviertan en una fortaleza para ser cada día mejores. Muchas gracias por atendernos, mucha suerte en el evento galante y estaremos conversándole mañana en las horas de la noche. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por ayudarnos con esta noble misión. Y al pueblo de Arenillas y a todas las personas, mi corazón y mi gratitud. Luego las candidatas se presentaron ante nuestras cámaras y a la vez realizaron una pequeña pasarela. Empezamos con las señoras que representan a diferentes instituciones y ciudadelas. Hola, mi nombre es María Belén Sánchez Rivera, represento al Club 21 y estoy para candidata a Señora Bonita del Cantón. En representación a la Asociación de Empleados Municipales Néstor Moncada Sánchez y al Club de Leones Arenillas Central. Soy Solange Porras Peñafiel, soy una de las candidatas a Señora Bonita del Cantón Arenillas y represento orgullosamente a la Ciudadela Las Mercedes. Ahora les vamos a conocer a las candidatas a Capesina Hermosa. Hola, soy Tatiana Michele Iba Torres, candidata a Campesina Hermosa y represento a la compañía de taxis ejecutivos Tawin. Hola, soy Tatiana Abrillí Campo Verde Campo Verde, candidata a Campesina Hermosa y represento orgullosamente al Balneario Santa Marianita. Hola, soy Nayeli Rey y soy una de las candidatas a Capesina Hermosa del Cantón Arenillas y represento muy orgullosamente a mi Ciudadela Guayaquil. Mi nombre es Gilda Leonela Parra Carrillo, represento muy orgullosamente al Sitio La Cuca, gracias. Jim Sosucal, Arena Noticias.